Saludos para todos Hoy vamos a hacer un pequeño postre de queso Un sencillo postre de queso y nata Yo voy a hacer una muestra Lo voy a hacer en un molde de estos pequeños Para ello necesitamos Como 6 o 8 galletas Aquí tengo 8, yo creo que con 8 estará bien De cualquier tipo de galletas Tenemos un poco de nata Yo la voy a batir toda, pero no la voy a utilizar toda Porque el molde es solo para un molde Entonces con un poquito será suficiente Para las galletas tenemos un poquito de mantequilla Cogeremos como una nuez de mantequilla Y las machacaremos Y luego se las pondremos al fondo del molde Tenemos un poco de mermelada de frambuesa De fresa creo que es Un queso Este lo tengo yo, es bajo cero Lo tenía ahí en la nevena Entonces voy a utilizar este Un queso fresco Cualquier queso que a nosotros nos apetezca Las vamos a decorar con 2 o 3 nueces por encima Aquí tengo 2 cucharadas de azúcar Que posiblemente no se las eche todas Porque como ya lleva la mermelada y las galletas Yo creo que no necesitarán las 2 cucharadas Pero al queso le voy a echar un poquito Y otro poquito a la nata Bien, pues lo primero que voy a hacer El aceite es solo para untar un poquito el molde Nada más Aquí tengo Como es poca nata La voy a batir así a mano Si tenemos una maquinita Y la queremos hacer con una maquinita Pues también Yo en este momento la voy a hacer así Porque luego la nata que sobre La voy a utilizar yo para otra cosa Que tengo Entonces por eso la voy a batir toda Y simplemente pues batirla Hasta que esté durita Le vamos añadiendo Cuando ya coja un poquito de cuerpo Le vamos a ir añadiendo el azúcar Yo voy a batir un poquito Y ahora vengo Bien, la nata ya está empezando a espesar un poquito Entonces le vamos a echar Como media cucharada de azúcar solo No más Seguimos batiendo Que endurezca Y cuando es así Tocca cantidad Pues no merece la pena Hacerla con la maquina Es suficiente Bueno La nata está ya batida La vamos a reservar aquí un momento Y ahora aquí Lo que voy a hacer Es Vamos a hacer primero Lo de queso El queso Y damos un poquito del jugo El suero Y lo machacamos aquí bien Creo que voy a echar otro queso más Porque me parece a mí que con esto va a ser poco Vamos a echar otro más Es mejor que nos sobre Que no Que nos haga falta Porque este molde Es No es tan chiquito Es más bien de los más grandecitos Bien Batimos O sea Aplastamos bien el queso Le vamos a añadir Otra media cucharada de azúcar Y lo machacamos bien Y lo machacamos bien Esto lo podemos hacer Si queremos un dulce grande Una tapa grande Bueno pues duplicamos las cantidades De lo que tenemos aquí Y ya está Y ahora lo que voy a hacer Añadirle un poco de nata Ahí Lo mezclamos bien Que se adhiera bien el queso a la nata Bien Reservamos aquí Y ahora vamos a machacar un poquito Las galletas Esto lo podemos hacer De varias maneras Si queremos Las podemos triturar Con una maquinita O Simplemente así Como son muy poquitas Pues es muy fácil Bien Para que no nos salten Y si no Pues cogemos el mortero Que también se puede hacer Con el El cuenco del mortero Vamos a echarle la mantequilla De mantequilla Pues la que admita Las Yo de momento Le voy a echar esta La podemos hacer también Con la mantequilla clarificada Metemos al microondas Un poquito la mantequilla Y Nos viene bien también Se hace más rápido Tenemos que machacar bien Hasta que se haga una pasta Esto es lo que cuesta un poquito más Pero bueno Con un poquito de De paciencia Todo se alcanza Yo voy a seguir Machacando la galletita Y ahora vuelvo Tenemos las galletas De aquí bien Mezcladitas Se queda una masita ¿Veis? Da un poquito de trabajo Pero Bueno Todo necesita Y ahora Lo que vamos a hacer A ver Donde he tenido un papelito Con una servilletita Esta está sucia Vamos a coger esta servilleta Vamos a echar un poquito de aceite Simplemente así ¿Eh? Y el molde Le hacemos esto Para que luego Como lo vamos a sacar para arriba Que no se nos Que resbale ¿Eh? Y que saquemos con facilidad Ahí Y lo ponemos ahí Ahora Pues nada Echarle el fondo De la masa esta De galletas ¿Eh? Hacerle como una base La aplastamos Muy bien Muy bien Por todos los rinconcitos Ahí Tenemos que tener el molde Sujeto Para que no se nos mueva mucho ¿Eh? Voy a echarle un poquito Con la cuchara Ahí Y ahora echamos Un poquito de nata Con queso ¿Eh? Echamos una capita Ahí Ahí Un poquito más Y seguidamente Podemos echarle Rambuesa Podemos echarle De melogotón De fresa ¿Eh? A lo que a nosotros Nos guste más Creo que tengo que sacar Un poquito más De fresa Esto no es bastante Y echamos otra capita más Lo echamos ya toda ¿Eh? El queso Voy a coger otro poquito De mermelada Bueno Le he echado un poquito más De mermelada Porque ya quedaba poquita Y no era suficiente Y ahora ya la última capa Le vamos a echar mermelada Como final Le vamos a poner Dos o tres nueces ¿Eh? Vamos a poner Unos trocitos Ahí Podemos poner también Una frambuesa Alguna fruta del bosque Por encima Lo que a nosotros Nos apetezca Como siempre digo La cocina Hay que uno Poner lo que uno Tenga a mano Hacer los platos Con lo que uno Tenga a mano ¿Eh? Bueno Yo creo que ya Tiene bastante Ahí Luego cuando se está Comiendo Me gusta Encontrarse Los trocitos De Ahora lo que tenemos Que hacer Dejarla en la nevera Un buen ratito ¿Eh? Que se nos O Lo podemos meter En el congelador Como diez minutos ¿Eh? Que yo creo Que es lo que voy a hacer Vale Y ya luego Le quitamos el molde Bueno Habéis visto Que rápido es ¿No? Esto Como se suele decir Es coser y cantar Teniendo las cositas Se hace En Diez minutos Hacemos nuestro postre Si tenemos invitados Si no hemos preparado nada Pues Nos viene muy bien Espero que les haya gustado Es De la manera Más fácil Que se puede hacer Y está muy rico La verdad Muchas gracias Y nos veremos En el próximo vídeo Es Es Te Gracias por ver el video.